Hello a todos, acá nuevamente Scrappy y espero que estén más que bien y bienvenidos, welcome a lo que sería el día número 17 sin optimal o al capítulo número 11 de esto que sería el Prision Simulator Y bueno, vamos primero que nada a ver que tenemos para hoy, tenemos día 17 bien, la cantina, tiempo libre, paseo a prisión, tiempo libre y taller, aparentemente no hay mucho que hacer hoy Pero bueno, a veces en ocasiones suelen pasar cosas que hacen que los quehaceres del día se aumente, pasemos de tener 3 o 4 cosas en el día a tener un poco más Ah, este primero, perfecto Esto era la cantina, bien Bueno, acá si no está mal teníamos que aguantar un poco hasta que, o sea, esperar un tiempo hasta que, o sea, esperar a que pase ese tiempo que tenemos arriba, a la izquierda Y si le dejábamos un poco más de lo establecido, en teoría no, ganamos, ganamos, más respeto generalmente, ¿no? Por parte de los presos, obviamente ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué bailan todos? Cancelada por motivos aleatorios Ah, mira, habla con el prisionero que reparte la comida Sería este, ¿no? Joder Eh, ¿qué ha servido hoy en la cena? Eh, bien Bueno, lo habitual El bazofia de siempre Verduras demasiado cocidas y algo que parece carne Que parece carne ¿No has cambiado la receta? O tal vez el café estaba demasiado fuerte Escucha, yo solo sirvo comida, ¿ok? Si tienes un problema con la comida, ve a la cocina y habla con el chef Eh, creo que lo haré ¿Vale? Sería canon ¿Y quién es el chef de todo esto? ¿Vos? No No ¿Qué pasa a este? A ver ¿Qué estás? Eh, si tienes algún problema Quiero, quiero decir Algo que no sean trastornos digestivos Porque no me interesa oírlo ¿Has quemado algún ingrediente de la comida de hoy? Casi nunca he cambiado Eh, casi nunca hago cambios en mi receta Creo que Dios ¿Qué atractivo, Windows? ¿Cómo estás? ¿Pero quién diablo sabe lo que Pero quién diablo sabe Lo que mis buenos ayudantes echan a la olla? Ya sabes a qué me refiero Voy a robarte un minuto de tu tiempo si no te importa Bueno, no tengo mucho tiempo Tienes que limpiar esta pocilga Ok Hablemos con A ver, hablemos con Lo que viene en el icono Eh, número 2 Tengo más a mano ¿Has ayudado a preparar la comida de hoy? No, no, no No, yo solo limpio aquí Los pelo Patatas, verduras De acuerdo Bueno, así de fácil le creemos ¿Me van a hacer a mí? ¿Has ayudado a preparar la comida de hoy? Eh, no Yo solo lavo los platos Eh, no toco la comida De cierto, las sobras que Las Bolsas de basuras que tiro De acuerdo Vale Eh, registra la cocina A fondo Calculo que me va a marcar ¿No? Si hay algo sospechoso No, me debería de marcar ¿No? O sea Si lo enfoco O si lo apunto Con el mouse O lo que sea Debería de De saltarme O algo así ¿No? Así Hojas Se han ayudado al inventario Ahora hablo con él ¿No? Eh, ¿qué es esto? Bueno, hojas de laurel creo No huelen así Eh, tal vez el chef No pidió una Ha pedido una más barata ¿Por qué le has echado Tantas a la olla? Bueno Había una bolsa entera Justo al lado Del resto de ingredientes Pensé que Tenía Que usar Usarlo todo ¿Te das cuenta De que cocinamos Para muchas personas ¿Verdad? Conficar estas hojas ¿Me comienzan las hojas De laurel? ¿Por qué? Tengo que echarle un vistazo Eh, solo unas cuantas hojas Así el chef No se da No se da cuenta Creo Aún así No tengo nada Que ver con esto Bueno ¿Verdad? Tengo que tener para decir Estimado Otra vez tú Sí, otra vez yo Hermano Eh, dime ¿Dónde se han asado Estas hojas? ¿Qué hojas? Las hojas de laurel Entre comillas Eh, hojas de laurel Jaja ¿Y qué más? Tal vez Tengo que pedir algo Del azafrán también No usamos especias De lujo como esa Solo Solo sal Y pimienta Y no siempre Es un desperdicio Echarle hierbas A esta banda A esta banda Eh, entonces ¿Qué es esta banda En tu bocina? No sé Son mías seguros No, no sé Siguen bailando esto Entonces En teoría En teoría Eh Por lo que no lo usan No tienden a usar Hojas de laurel Y eso O sea Ingredientes Únicamente sal y pimienta Por lo cual es raro Que Por lo cual es raro Que bueno Que Que esas hojas de laurel Entre comillas Estén ahí Vamos a Eh Donde estaba Donde estaba Donde estaba la sala De De Este Es una misión Que nunca hice Acá no había Acá no había Un tipo Minijuego Bueno igual Voy a ir Entonces al otro lado Acá está Mira Hola Eh Tú Eh ¿Te refieres a mí? Por supuesto ¿Qué me refiero a ti? O a quién puede ser Eres un poquito lento ¿No? Eh ¿De quién estás hablando? Habla de tus movimientos Tu velocidad ¿Entiendes lo que me refiero Y quiero decir? Eh Esta versión es un sitio duro Y vas a necesitar Algo de rapidez Si quieres Trabajar aquí Y tengo algo perfecto para ti Que es Es sencillo Cada día te pondré Algunas tareas Te daré un paquete Y solo tienes que entregarlo ¿Ok? Eso es todo Eh La cosa es que tienes que hacerlo rápido Realmente rápido Pero oye Y te va A venir bien Te va A venir bien Va a ser mucho más rápido Después de unos 4 Las 4 lesiones de tratamiento Como esta Entonces ¿Te parece? Eh Me apunto Eh Genial Tu primera tarea Será sencilla Coge esto Y corre Al destino Vamos 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 Ok Uno tenemos Uno tenemos acá Creo que es uno No más Por el tiempo Digo ¿Qué pasa? Tengo un paquete para ti Oh gracias Perfecto Paseo en la presión Sí Sí Vale Pasión en la presión Voy a hacer de nuevo Este Me gustó Ah ya lo tengo listo Perfecto Hay un punto verde acá Ah este otro juego Vale A ver si puedo negociar Con este señor que está acá Hago un trato Comprar o vender Vale Ilegal Tengo Esto que es Vender Espero que se porten Espero que se porten bien hoy ¿Y tú? Tengo que pedirte un favor El jefe tiene que pedir El jefe tiene que pedirte un favor A un recluso Bien Esto va a ser interesante Bien te escucho Sé que estás aquí por tráfico de drogas ¿Sigue? Puede decirme que eso no está Ah Laurel Le vamos a preguntar sobre el tema de Laurel Manita sea Es coca Hojas de coca ¿Dónde la has sacado? ¿Se la has conficado a alguien? Que dice Ese todo lo que debes saber Gracias Oh espera No pasarás No pensarás Ya sabes Vendrías Venderlas No puedes drogarte solo con hojas Pero funciona mejor con cualquier café Puedo pegarte bien Si te doy un espacio En realidad Son... No Vale Por hoy no hermano ¿Vos qué vas a hacer hermano? No creo que se va a portar mal Estamos jugando a alguien Pegarle Parece Joder que tan Estoy tan aburrido O sea el tipo se aburre y le pega a alguien Fácil A ver si queda palo con alguien Curiosa forma de entretenerse Bueno parece que va a ser No porque tiene el iconito este Acá en la cabeza Parece que va Que va a ir a los Que va a ir a los puños Contra a alguien Seguro que ¿Qué está haciendo acá hermano? ¿Qué estás haciendo ahí? Eh... El M3PC por accidente Eh... ¿Por casualidad vendrías? ¿Por casualidad? ¿Por casualidad? ¿Verdad? Ahora vas a reparar por accidente La propiedad abandonada Tío cálmate Lo haré más No lo haré más Así que cálmate Eh... Ven No más te pierdas De accidentes Entendido Bueno De seguida hermano acá Vale 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 De nuevo Vamos a ir de nuevo Con este tipo Ruidos en la radio Ok Hola Eh... Uf 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 ¿Qué llevas puesto? Mi uniforme oficial de presión Eh... Mario Mi uniforme oficial de presión No De presión Mi uniforme De oficial de presiones Mario ¿Es tú? No, no Solo una persona Al azar Eh... Sabes que walkie-talkie No es la misma Que un teléfono ¿Verdad? Sonido de cagar Ah, está en el baño Ok ¿Qué pasó, eh? Habla con Bruce En el negocio blanco Ok ¿Dónde está él? Si se puede saber ¿Por qué me marca así este? Bruce Nell Bruce Nell Bruce No será ninguno de estos ¿No? A ver Hans El que está ahí Con la cerca de hoy Eh... ¿Será este? No Daniel Bruce O'Neill Jackson No es porque Me debería de marcar Arriba El simbolito ese ¿Este? No Este es el policía ¿Qué era? De nuevo con Moss Hola hermano Estoy esperando No Quiero Quiero jugar un juego Acá está, ¿no? Acá está el tipo Y yo estoy Acá Bueno, vamos a ver si puedo Agarrar con el tipo este A ver si me deja Es... Por acá No, por acá es No, mal Por acá es, ¿no? Se Bien Es acá derecho Acá no Es este Bueno, si quieres algo Espacio ¿Podrías recordarme Cómo puedo conseguir experiencia? No No, experiencia no quiero hermano ¿Este es? ¿En serio? Habitación de guardias Pero es un preso Bro, son el no A ver, no será Uno de los que está En la prisión O sea, en las celdas A ver A ver este Puerta Albert O'Nel Bruce O'Nel ¿Pero dónde está el tipo este? Regulamos de nuevo Jorge Eh... Jones Michael Han Water Tomás Jorge Edward Hans Gómez Gómez Kevin Williams Y no Acá no está ¿Qué pasa en la cocina? Qué sé yo Negocio blanco O quizá no pueda hacerlo aún Espera Nunca entré acá Pacho del alcai De acá tampoco hay algo ¿Dónde carajo estaba la Sala de visitas? Sala de registro Acá creo que era Y en la que seguía Vení por acá hermano No Oh Come on Por el Here No No Justo se me pareció bien Puta madre Qué gracia de esta misión Bueno no sé si puedo hablar Con Bruce ahora o qué Odia a Albert Onel Neutral Ok Bueno parece que no puedo hacer esto Así que vamos a hacer otra cosa Entonces Qué se le va a hacer ¿Alguno de estos? Steve Ninguno de esos que está ahí es Iván Mark Charles Edward No Puta madre Bueno Juguemos entonces Vamos Vamos Vale Búscalo por ese bloque de celdas Hablo con Bruce Bueno Capaz ahora se habilite Ninguno de estos que era no Elige la persona para estar al taller A ver Ahora el zorro ese No Tampoco 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 No es este Pero no hay ningún grupo Tampoco Ah y de cajeta la pifé Ahí está Ahí están Sí Let's go Acá Acá es el taller Es acá Ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Martillo Sí Este Esornillador Sí Hermano Ya te di Lima Sí Llave Cuchillo Vale Joder Espera Espera Espérate Esto No 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 Así como que no vi nada ¿No? Acá ¿Dónde vas? Está Eh No sé si el elemento a través de su celda Eh Eh No importa Para ganar respeto Para ganar respeto Pienso Pienso No Ni Que Se CRIBLa Se 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 P Weather Que Se va esta, se encarga del, perfecto primera vez que veo que hacen algo ellos nunca hace nada nunca hace nada, primera vez que veo que hacen algo formación tiene que haber 4 porque uno es para el hospital si, asi es devuelvelas devuelvelas 1, 2, 3, 4 y 5, no se porque es 5 si uno o sea en teoría alguno debería estar ahí porque hace que se fue al hospital de titales o sea es como que le confiscamos la herramienta la dejamos ahí a la mierda a revisar ehhh me esta mirando guardia asi que vamos a asegurar me esta mirando uno asi que hay que asegurar puta madre loco me esta mirando este hijo de puta me esta mirando me esta mirando me esta mirando mi colega y no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ser permisivo en ese momento no podía me esta mirando a ver vale bueno posiblemente en el dia 18 voy a ver la forma buscar la forma de hablar con el con el con bruce onel para ver para continuar con la misión del modo historia y ahora vamos a hablar con las con el quien seria con el guardia para concluir con el dia de hoy estar por finalizado la jornada de hoy he sacado por ahi bueno tu dinero 70 mas 70 dinero de la prisión mas 34 mas 344 y ehhh bueno vale y bueno en frames espero que de corazón y de momento este video o esta serie de los este y les haya gustado y entretenido de una otra forma como siempre y como de costumbre Scrappy les manda un abrazo enorme desde argentina los quiero amo una banda se cuidan mucho y good bye